Les voy a invitar a un recorrido aquí por mi trabajo en el teatro Abraham Moseransky de Galeón. Síganme. Este es el camerino. Ahí está Cari Valle. Y por acá la salida, vean nada más. Aquí es donde están las piernas. Aquí seteamos nuestras guardarropas. Aquí está el escenario. Ahí está Sergio. Ahí está otra caja por esta pierna, es por la que yo salgo. Y aquí está mi material de trabajo. Mi cuchara, la escena del castillo, mi peluca de la sirenita y mi vestido y mi cola. Cuando salgo de la... En el concurso del certamen de belleza. Aquí está lo de Mary. Y por acá hay más. De la salida del teatro. ¡Ay, qué emoción! Estar así es como que... ¿Cómo queda de acá arriba? Está padrísima. Esta es la parte de atrás. Las bambalinas. ¿Ya verán? Y por acá entramos de nuevo a los Camerina. ¡Ay, espera! Sí, o sea... ¿Debería ser un oscuro? ¿Ah? ¿No debería ser un oscuro? No, debe de ser clarito para que les destilice. ¡Hola! Destilice más la cara. Y aquí... Cuando tienes la cara de Wendy Carona, pues ni modo. ¡Wendy Carona! Bueno, ya salimos. Llevamos nuestro recorrido. Nosotros Camerinas. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un besito. ¡Muah!